Ella está en mi casa, no puede ser. Mira detrás de ti. Lo siento, quería besarte. Espera. No soy Bambalena, te equivocaste de persona. Te equivocaste de persona, necesitamos a Bambalena. ¿Qué está pasando? Es mi casa, necesito ir allí. Oh Dios mío, ¿qué está pasando aquí? Bambalena bebe esto, jaja. No, nunca, dame eso. No, voy a explotar ahora. Oh Dios mío, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué todos son Bambalena? Esta persona nos cambió y ahora necesitas encontrar cuál Bambalena es real. Bamba, ¿cuál crees que es tu chica? Esta, puedo oler. No lo creo. Era Stinky Joel, lo besaste. Así que nos quedan 10 Bambalenas. Ahora necesitamos revisar sus voces. Primera Bambalena. Guau, hermosa. Siguiente. Y recuerda que una respuesta incorrecta será castigada muy severamente. Bueno, no sospechoso. Siguiente. Hola. ¿Dónde te escondes? Por favor. Me duele. Jugmen no suena exactamente como Bambalena, pero ok. Siguiente. Escucha. Si puedes escuchar lo que estoy diciendo, haz señas en cualquier cámara. ¿Qué? Voz de hombre. Eres un sospechoso. Siguiente. Así que nos encontramos de nuevo. ¿Dónde están mis hijos? Siguiente. Llego a este lugar y luego me acuerdo de que todo por lo que estoy luchando vale todo el espacio y el sufrimiento. Sospechoso. Siguiente. Esto fue raro. Siguiente. Encantado de conocerte. Jugmen, creo que estás enfermo. Siguiente. Has sido un mal estudiante. Bien. Los dos últimos. ¿Qué? Bueno, esto es Sopila, pero el último. Bueno, este parece normal, así que tú estás saliendo. Tenía razón. Solo quedan nueve bambalenas. Así que ahora necesito revisar tus sustos. Número uno. Bien. Buena. Siguiente. ¿A dónde crees que vas? Nada mal. Parece real. Bien. Esta persona fue sospechosa antes. Atácame. Guau. Era como las bambalenas. Ya no eres sospechoso. Siguiente. Ay, mi cabeza. Era real. Siguiente. Ahora tú. ¿Qué fue eso? No es bambalena. Hazlo de nuevo. El segundo fue real. Siguiente. Mi cabeza. Pero fue un susto muy sospechoso. Siguiente. Otra vez. Oh, hermana. ¿Por qué tienes el susto de mamá? Porque el doctor cambió mi cerebro. Sospechoso. Siguiente. Susto asombroso. Me encanta. Eres real. Siguiente. Susto asombroso. Siguiente. ¿Qué fue eso? Susto de Fiddles. Sospechoso. Siguiente. Ay. ¿Por qué el susto de Bambam? Oh, simplemente pulsé el botón equivocado. Todavía era Bambam. Estás siendo eliminado. Jaja, era Bambam. Ups. Bueno. Siguiente categoría. Dibújate ahora. Bien. Hecho. No soy bueno dibujando. No es un buen dibujo. Siguiente. No es el mejor. Pero está bien. Siguiente. Wow. Siguiente. Wow. Bien. Siguiente. Mal. Eres sospechoso. Siguiente. Jovement. ¿Por qué hay un Stinger Flynn? Qué. Raro. Siguiente. Bien. Wow. Pintaste un modelo 3D. Y el último. Jovement. ¿Seri? ¿Qué diablos? Lo siento, pero estás siendo eliminado. Adiós. Jaja, tenía razón. No nos quedan muchos. A continuación, necesitas dibujar a tu enamorado. Fácil. Muéstrame. Pohayo Bambam. Siguiente. Bien. Vale. Siguiente. ¿Qué? Genial. Siguiente. Chico, pero Bambam. Así que bien. Siguiente. Bambam malo. Bien. Este es mi enamorado. Espera. ¿Qué es esto? Jovement. Chicos, soy sospechosos a partir de ahora. Pero ahora, Bambalena era muy fuerte. Así que golpea esta pared. No es lo mejor. Siguiente. El azul. Bambalena fue mucho mejor. Siguiente. El rojo. Soy fuerte. Mejor que el anterior. Púrpura y naranja. Jovement. ¿Por qué esto? El púrpura muy bien. Pero el naranja. Esto está mal. Quedan tres. Hagámoslo. Vamos. Están a salvo, chicos. Lo siento, bro. Pero eres falso. Por favor, no. Stinger Finn. Así que solo quedan siete. Bien. Entonces, a continuación, tengo una pregunta. Cuando Jumbo Joss te golpeó y te agarró, ¿a dónde fuiste? La respuesta correcta es a la habitación en Ambate. Jumen, fuimos a una cita. Estábamos tomando café. Por favor, déjame en paz. Guau, me pregunto dónde la llevó. Parece real. Bien, entonces ahora tú. Lo mismo, una cita. Bien. Déjame pensar. Me llevó a operar y quería cambiarme. Jaja, es hora de cambiarte. Jajaja, perfecto. Jumen, extraño. Bien. Tú. Me llevó a Jumen, a la cárcel. ¿Qué? No creo que sea correcto. Bien, tú. Cita. Siguiente. Me llevó a una cita. Bien, tú. Me llevó al baño. ¿Qué? Dale like y suscríbete o Bambalena estará en tu baño. Pro, eres sospechoso. Y el último. Cita. Bien, aún no puedo elegir a quién matar. Así que ahora. Bambalena era muy rápida. Bienvenidos al torneo final. ¿Están listos? Sí. Guau, es muy rápida. Siguiente. Te y siguiente. Bien, veamos quién ganó. Bien, fuiste rápido. Y espera, ¿por qué falta uno? Oh, Dios mío. Lo siento, pero debo matarte. Adiós. Caracol Selín. Bambalena era inteligente. Así que ahora resuelve esta pregunta. Ben, una manzana más una manzana es igual a... Dos manzanas. Tienes razón. Bien. Siguiente. Tomate más agua es igual a... Sopa de tomate. Tienes razón. Eres legítimo. Siguiente. Avión menos combustible de coche es igual a... Guau, eres muy inteligente. Siguiente. Es tan fácil, es sopa de tomate. No. ¿Qué? Asesino más cuchillo es igual a muerto. No eres bambalena. Adiós. Solpios. No está bien, pero solo nos quedan cinco bambalenas. Bien, entonces dibujate y luego conviértete en eso. Tú primero. Hecho. Guau, se parece a bambalena. Bien, entonces es hora de el siguiente. Fácil, bro. Espera. ¿Qué es esto? Tienes sospechoso. Bien, después de un sospechoso, el siguiente. Vamos. Bambalena más naf naf. Muy extraño. Pero está bien. Ahora tú. ¿Qué es esto? Solpius más bambalena. Siguiente. Siguiente. ¿Qué es esto, bro? Estás obteniendo una insignia de sospechoso. Así que ahora veré esta poción y veremos tu forma mutada. Mostrará cuál es real y cuál no. Yo voy primero. No. Puede ser bambalena. Bien, entonces siguiente. Esta poción la eliminó, bro. Bien, entonces el siguiente. Genial. Siguiente. Oh, Dios mío. Esto es sospechoso. Tienes el cuerpo de naf naf. Entonces siguiente. Este es falso. Era Coach Pickett. Lo siento. Bien, entonces solo nos quedan cuatro bambalenas. Bien, entonces ahora chicos quiero ver qué hicieron en su vida. Comenzando con la primera. Ella era súper fuerte. ¿Por qué eres tan fuerte? Ja, ja. He sido así desde que nací. Bien, esta era correcta. Bambalena es fuerte. Siguiente. La radiografía muestra que dentro del disfraz de bambalena hay dos personas. Bien, hora de ver qué hay dentro de ti. ¿Qué? Dos personas. Vale. Este es sospechoso. Dos personas están en Pickster. Ella mató a Bambalena porque él estaba con naf naf lena. Vale. Bambalena podría estar celosa de Bambal. Es correcto. Estaba enamorada de Pickster. Espera. Todo esto me dice que tú eres un Pickster. Tenía razón, ja, ja. Solo quedan tres. Fue mordida por Bambal y luego perdió su mano. ¡Bambalena! Eso es correcto y verdadero. Siguiente. Era ultra inteligente y resolvió un millón de problemas matemáticos. Este es el problema matemático más difícil del mundo. Dos más dos. Cuatro. Oh, Dios mío. Soy tan inteligente. Eres inteligente como Bambalena. Era muy lenta como un caracol. Era una baba viviente cuando caminaba. Muéstrame cómo caminas. Oh, Dios mío. Es cosa de caracol selín. Extraño. Siguiente. Atestaba. Linda cena bambalena. No me siento tan bien. Oh, Dios mío. ¿Qué? Oh, Dios mío. Es como Stinky Joey. Tenía mucho pelo en su cuerpo y era asqueroso. Qué demonios. Extraño. Tenía una gran barriga porque amaba comer. Bro. Estaba asustando a los nerds. Todos ustedes son nerds. Odio a los nerds. Atacar. Bien. Siguiente. Era el crush de todos. Incluso de Adam de Lankybox. ¿Quién escribió esto? Yo no lo escribí. Yo no hice eso. Hombre. Para. Para. Estoy hablando en serio. Sí, eso es verdad. Todos amaban a Bambalena. Tuvo hijos con Bambal. Muéstramelos. Guau. Son dulces. Fue golpeada por Jumbo Joss. Todas las cosas aquí son correctas. Pero ahora vayamos a la siguiente categoría. Ahora necesitas construir tu estatua. El mejor es igual a ganar. Te estoy cerrando y esperando los resultados. Cinco horas después. Bien. Veamos los resultados. Buene. No está mal. Siguiente. ¿Qué es esto? No es Bambalena. Lo siento. Sospechoso. Y el último. Guau, guau. Perfecto. Lo siento, pero te vas de la competencia. Jumbo Joss. Oh, Dios mío. Bien. Entonces solo quedan dos Bambalenas. Veamos qué hiciste. Estaba atacando a las personas, pero ellas esquivaban su ataque. Red Devilman no funcionó así que aquí vamos. Parecía una araña con muchos dientes. También es el papel de Nap Nap. Bro. Era un chico. Espera. Bambalena es una chica. No un chico. Bien. Sabes qué. Eres falso. De ninguna manera. Nap Nap. Bien. Entonces esta es la verdadera Bambalena. Jai. Sí. Finalmente me encontraste. Alguien mató a Bambalena. Y también alguien mató a Nap Nap. Mira hasta el final porque encontraremos al asesino. ¿Quién es el asesino? Espera. Bájalos. Primero Bamban. Veo tus dientes en ella. Me enojó porque siempre era mejor. ¿Asesino? ¿Tiene? ¡Bájalos. 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 De ninguna manera estoy en la cárcel, pero espera Oh no, tenemos la misma celda Jaja, finalmente puedo vengarme Dios mío, entonces la mataste ¿Caso cerrado? No, espera, maté al policía para salvarla Jaja, eres cerrado aquí No Dios mío, me salvaste Beso Dios mío, entonces te enamoraste al final Si Está bien, entonces revisemos el siguiente Yo estaba jugando con Bambalena y NavNav ¿Dónde estás? Dios mío, fue muy malo Pero luego se vengó de mí Bambalena Espero que nadie me asuste Amigo, déjame salir Está bien, entonces NavNav solo la asustó Pero espera, ¿qué es esto? Nariz del entrenador No, me estaban acosando Jaja, ¿qué es esto? Mi nariz Déjame cortarlo por ti No No Dios mío, ¿qué pasó después? Me vengué de ellos Oye perro, ¿puedes darme tu nariz? Déjame hacerlo por ti Gracias, hora de vengarse Amo mi nueva nariz Oye, es tu fin Ahora es el momento de Bambalena Está bien, veo a Bambalena Oye, dame tu nariz Ok Gracias Oye, Bambalena ¿Qué? Muere Entonces mataste a NavNav y Bambalena No lo prometo De ninguna manera Hijo de Bambam, lo mataste No soy yo, lo prometo Invité a Bambalena a mi concierto Pero a NavNav no le gustó la idea Oye Bambalena, hice algo para ti Gates ¿Qué está pensando? Ella es mi enamoramiento Jaja ¿Qué pasó después? Me vengué ¿Estás listo NavNav para que yo cante? Adelante Entonces lo mataste Caso cerrado No De ninguna manera ¿Quién lo hizo? Espera Es una gerinda Herramienta del médico Creo que el rojo podría matarlo No fui yo Estaba tratando de mutarlos Hora de mutarte Come esto No No, no, no Jaja Ahora tú No, no Funcionó Jaja Y ahora es hora de fusionarlos Mua Jaja Perfecto ¿Sabías que podría matarlos? Sí, pero no lo hizo Dios mío Caracol Selin Es tu baba ¿Los mataste? No En ese momento Estaba persiguiendo personas En la vida real ¿En serio? ¿Bailando con el caracol? Bien el hombre diablo rojo No funcionó Así que aquí vamos Dale me gusta Y suscríbete Antes de que te asusten Para tener suerte Durante 24 horas ¿Qué estaba haciendo Esquivando el meme lol? Está bien Pero dime ¿Qué sabes sobre Bambalena y napnap? Me tiró a la piscina Dios mío Te tiraron a la piscina Antes de que fueran monstruos Otra vez Espera Abel alfabeto ¿Mataste a Bambalena y napnap? Era un peluche normal Pero ella siempre se sentaba sobre mí Hora de descansar Una hora después Añadí algunas uvas en mí Se arrepentirá de sentarse sobre mí Hora de sentarse Dos horas después Ahora agregaré algunos cubos de pedo jajaja Bambalena Vamos a cenar Ok Siéntate Será la mejor cena Te dejo Espera ¿Qué? Triple A Cinco horas después Última broma Agregaré TNT jajaja ¿O quiero dormir? Tuve un mal día No, no, no Jaja, espera Agra Es demasiado Destruiste mi vida Ven aquí ¿Qué pasó después? ¿Te eliminó? Sí Me mató de cien maneras ¿Doleó? Sí Espera Algo está fallando Amanda ¿Hiciste eso? Vi a Bambalena y Nap Nap Conduciendo un auto Y me golpearon Hora de conducir mi nuevo coche Alto, alto Alto ¿La mataste? No Sobrevivió solo con un golpe en la cabeza Ya veo Amanda Ella también murió Espera Veo un cuchillo Cuchillo del serif Oye Tú lo hiciste Solo les estaba quitando sus máscaras Soy el serif y les quitaré todas sus máscaras y veré sus caras Primero Bambalena Bro Más máscaras Bro Dios mío más máscaras Oye Regresa Bro ¿Qué? Bien Primero Ada ¿Qué? Pensé que tenías miedo de Hada Pensé que tenías miedo de Hada De acuerdo Familia de Solpius Wally Amanda Ahora Stinky Joy Por favor no Soy fea Ja 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 Caca Fiddles Soy guapo Veamos Veamos Ja 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 Esquí Sí Bien Siguiente Nivels Adam de Lankybox Bro de ninguna manera Hora de este tipo del capítulo 4 Por favor no lo hagas tengo hijos y soy fea por dentro Lo haré Ja ja Flamingo Wow Logo Siguiente Navna Soy la persona más fea del planeta No lo demuestres No digas eso Nadie es feo Dios mío Tan bonita Jumbo Siguiente Yudmem ¿Quién eres? Bien Siguiente Caracol Selim Por favor no lo hagas porque soy promedio Lo haré Llene Bien Revisamos a muchos de ellos No este chico De un capítulo nuevo Veamos tu cara Genial Siguiente Bambam Veamos No por favor no Kecri Te amo Ion morado Veamos No Por favor para ya Abuelo de Squid Game Siguiente es tiburón Uf Ah Aesop's P Siguiente Píxter Cuatro Kailuz Siguiente entrenador Pickles MR Pist Wow Y ahora todos hemos estado esperando a Navnavi Bambalena Dios mío Wow Entonces no los eliminaste Alguien le disparó al seri Triple A ¿Por qué hiciste esto? ¿Mataste a Navnavi Bambalena? Odiaba a Navnav porque se metía en mi ojo Por favor sal de mi ojo Y odiaba a Bambalena porque me robaba a mis hijos Niños quédense aquí y jueguen quien cierra el ojo al último Ok Hora de robar algunos niños Mis hijos Dios mío ¿Qué pasó después? Así que un día quería enseñarles una lección Me traicionaste Así que ahora te enseñaremos una lección Por favor no Susto ¿Espera? ¿Murieron? ¿Espera qué? Sí No Espera Veo a alguien Oye Detente aquí Estaba enamorado de Bambalena ¿Te casarás con Bambalena? Sí ¿Bambalena te casarás con él? Sí Espera No Él me la robó Ahora bésame para casarte conmigo para siempre No Por favor no No Por favor no Nunca No ¿Por qué lo eliminaste? Porque preguntas Te estaba salvando Pero es Justin Te estábamos gastando una broma No Mi hermano Entonces mataste al falso Navnav Eres sospechoso Trípela O pila ¿Por qué? Fue Solpius No yo ¿Mataste a Bambalena? Estaba desayunando con ketchup Mi comida No No ¿Te los comiste a todos? No Estaba lleno ¿Qué? Escuché un dispano ¿Qué? Amigo rojo Pensé que moriste Dime qué has hecho Intenté matar a Bambalena y Navnav E hice una competencia de sustos Hora de matar al jardín de Bambam Todos ustedes están a mitad de juego Hagamos ¿Quién ganó entonces? Nadie Está bien Todavía no sabemos quién lo hizo Espera ¿Qué estás haciendo? Dios mío Píxter Así que hiciste todo esto Ong Pensé que habías parado el caso Solo tenía hambre Está bien Vas a la cárcel Hoy voy a ver vuestras caras en la vida real Empecemos con Píxter De ninguna manera Hermanos Muéstrame cómo te convertiste en Píxter Nos encantaba cocinar Ong Ok Déjame ver el siguiente Navnav Mario Sí Sí Me cambiaron Ong Triste historia Veamos Jumbo Joss ¿Qué demonios? Déjame mostrarte mi historia Ong 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 Era su luchador antes Loco Ok Siguiente caracol Céline ¿Qué? ¿Up now? Déjame mostrarte cómo mi hermano se convirtió en caracol Céline De ninguna manera Esto es una locura El siguiente es Opila ¿Qué? Especia de hielo Ong Como lo sabias Bonito El siguiente es Scotch Peckles Veamos Ahora Solpius Wow Cara realista Veamos Fiddles ¿Qué? Gene Vale y el último Canguro Ja 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 Vamos a cortarte la cabeza Por favor no lo hagas Para Hola Para No Muéstrame tu cara ahora Para ver mi cara calificar todos sus Jumbscares primero Te prometo que mi cara te impactará Ok Opcat hazlo por mí Déjame hacerlo por ti Vamos a comprobar primero Jumbscare Baloncesto Ni siquiera daba miedo así que te voy a dar caca Bebé Opila Bebé Opila Ja 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 te eliminaré Bien Opila niño es un gran muh Caca Jumbscare Ahora hermanos Opila Está bien fue mucho mejor para mí Puedes quedarte Bien siguiente Mini Fiddles Ongji Baby Fiddles se pone mediano Ongji los siguientes son Baby Fiddles Les estoy dando bien El siguiente Cerif Déjame Jumbscare De ninguna manera Cerif va a la buena Buen hermano Siguiente Nap Acercarse Está bien Le estoy dando bien Vale Quiero ver si Napnablena tiene el mismo miedo que su chico Vamos Ojayo Napnablena se pone medio Ok La siguiente es Opila y da mucho miedo F Hora de matarte Opila a mí Hermano La siguiente es Bambalena Wow Bambalena ira buena Ven aquí Ahora es el momento de Bambam Le estoy dando a mediados de Ok siguiente Es Malceline Muéstrame El caracol se está volviendo buena Bien después de un buen Jumbscare de caracol Seguí en tiempo para Ava Cangulo Tengo miedo Ava te vas a la buena Es hora de Jumbo Pero mira lo que sigue Hagámoslo Fue muy bueno Clásico Jumbo Joss bueno Hora de los grandes feeders en primera fía Jukmen Hora de atacar Mediados de Bien Vamos a por el siguiente Big feeders Segunda forma Para Timmy Bien Vamos a por el siguiente Gran Solpius Jaj está seguro Usted morirá de este Jumbscare Si estoy seguro Muéstrame Una gran caca para Solpius Así que ahora es el momento de no perder Oh my god Pasar por debajo de mí para conseguir mi Jumbscare Ok Tengo miedo Oh my god Bien por Stinger Finn Es hora del entrenador Pickers ¿Estás listo? Daba mucho miedo No No da miedo El entrenador Pickers es malo Pago un pilar Pago un pilar medio Bien Fue aterrador Pero es hora de los fideos Daba miedo Te vuelves bueno Hora de los fideos Vamos a darte bien Tiempo para el silencioso Stene ¿Estás preparado? Ni siquiera daba miedo Eres malo Tiempo para el policía Barry y su esposa Ven aquí Te estoy dando la mitad Siguiente Persona que da miedo Te besaré Eres bueno Tiempo para Sark Lee Es tu fin Vamos a ponerte en el medio Tiempo para Canguros Ven aquí Hermano, te mereces mal Tiempo para Scratch Las puertas son ganadoras Siempre Te estoy dando buena Broccoli Chico de Harry Boogie Video Ultra Mega Super Miedo Su lugar está en buena Así que ahora da bien tiempo Espera Que Este da miedo Ven aquí Usted consigue a mediados de Bien Hora del cazador Stene Estoy asustado Ven aquí Te doy el medio Tiempo para figure Atácame Como en un segundo para conseguir mil millones Robux Te mereces lo mejor Ok este chico de Garten de Bambam Usted consigue bueno Tiempo para Amanda Muéstrame Vas a ser bueno Así que siguiente Oh no Bob Ven aquí Eres medio Oh yeah hermano Tiempo para este chico Ven aquí Vas a ser bueno Tiempo para el siguiente Nav Nav mutado Te quedas en el medio Ok y ahora Joveman Veamos Esto es Ohio Vamos a ponerte en el medio Tiempo para el siguiente tipo Oh yeah Toma sexy Te estoy dando bien Así que ahora Hermano de Pixel Te mereces la mitad Tiempo para levantarse y ver Jumpy Joshua Muéstrame Te pones bueno Hermano Daba miedo Pero ahora este tipo Te vas a la mitad Y ahora No Será demasiado aterrador No Te mereces lo mejor Ok y ahora Amanda Jovecare Estás a mitad de camino Siguiente Pájaro Bopila Reencarnado Vamos a darte bien Ouji Ouji El siguiente es morado No hay manera Déjame tocarte con el dedo Te pones medio Hora de bambalena Ouji Tengo miedo Ella se ve aterradora No Tiempo para el amigo amarillo Tiempo para el amigo amarillo Eres medio Ahora amigo rojo Te pones malo Ok y el siguiente es este tipo raro Ouji Estoy dentro de él Voy a Jovecare usted ¿Qué? Estoy verde por tu culpa Eres malo Siguiente bicho Tu lugar está en el medio Pili tiempo ¿Estás preparado? Estoy glitching No Te estoy dando bien Siguiente ¿Qué es esto? ¿Un perro de dibujos animados o qué? Ven aquí Estás a mitad Tiempo para un gato de dibujos animados Ven aquí Gato Te mereces algo bueno Siguiente azul Te mereces lo bueno Tiempo para el verde Bien Jumbo ahora es tu turno Muéstrame algo Daba miedo Vas a ser bueno Bien Ahora es el turno del chico rosa Tu lugar está en el medio Vale Amigo naranja ¿Estás listo? Es tu fin Ok Tipo de medio Lo he visto demasiadas veces Vamos a colocarte en el bueno Ahora es el momento de Solpius tres cabezas Te estoy dando el bien Bien Siguiente ¿Qué es esto? Esto fue aterrador Te mereces lo mejor Ahora es el momento de la A del alfabeto Ven aquí Eres buena Bien Siguiente Muñeca del juego del calamar Te pones en medio Bien Ahora esqueleto Mi lugar está en mí Ok Ahora hola vecino Tengo miedo Porque soy regado Te pones bueno Bien Ahora nivel Atácame Fue aterrador Usted consigue bueno Siguiente Fanny Jane Jumpscare Tu lugar está en el medio Ok Siguiente ¿Qué? Es Kibby No Déjame en paz Te mereces algo malo El siguiente ¿O no? Señor divertido Te lo mereces Sí El siguiente Es Bleach Te haré un Bleach Te pones bueno Siguiente Johnny Kulki Te vas a mí Ahora Stinger Flynn Pero mutado Bonitos dientes Eres bueno Ahora Chucky la muñeca Ella tiene un cuchillo A la mitad Tiempo para el señor bestia Ven aquí por un besito Te pones mal Bien Lo siguiente es la cosa Eres medio Tiempo para Baldi Te estoy dando bien Y ahora Floopa Ambos somos gatos Te mereces el medio Ahora Nat Nat Tres cabezas Su lugar está en buena Ok próximo Tren Jumbo Vamos Te estoy dando bien Ahora Tren Iter Vamos a ver Estás en la mitad Bien El siguiente es Panda Ay Duele Te quedas en la mitad Bien El siguiente es Bowser Muéstrame lo que tienes Melocotones Melocotones Te quiero Oh Monstruo del capítulo 3 Garten de Bambam Veamos Vas a la mitad El siguiente es Bob Esponja Muéstrame lo que tienes Umbudí mi cabeza Te mereces algo bueno Ahora Itertini Vamos Tu lugar está en el medio Siguiente Freddy Chica y Mandy Vamos Por supuesto Ustedes tres Se merecen lo mejor Ok El siguiente es el hombre de la ventana Oh Mg Parece espeluznante Voy a homescar usted Jaja Te quedas a mitad de camino Siguiente Kissy Missy Tu eres Nid Siguiente Jirafa del capítulo 4 Ataque Duele Vamos a ponerte en mala Ok Siguiente muñeca papi Te estoy dando bien Ahora Baxi Bo Vamos Duele Te pones medio Ahora Hagi Para ti solo hay lo mejor Gato en los zapatos Wow fue aterrador y dulce Gracias Eres el mejor Siguiente aerobrine Tu lugar es bueno Duke sigue Te quedas a mitad de camino Ok El siguiente es baby piernas largas Vamos a dar tenis Siguiente secuaz No sabía que los súbditos mataban Te pones bueno Siguiente Cabeza de sirena Te doy bueno Siguiente Piggy O Mg Clásico No da miedo pero su lugar es el mejor El siguiente es SCP Ven aquí Te mereces lo mejor Ikea Usted consigue bueno El siguiente es SCP Eres medio Y la siguiente Daisy Vamos a darte buena O Mg y el siguiente se pone rojo Te mereces una caca épica O Mg no quedan muchos Mario Motosierra Te estoy dando bien Chuchu Charles Te doy bien Abuelita Por último Peppa Eres buena Finalmente los hice todos Así que ahora Canguro Muéstrame tu cara Ahora Que Era mi hermano Así que debes romper Todas estas reglas Para ser más realista De acuerdo Primero Nada de gente baja Vamos chicos Comprueba tu altura Somos buenos No hagas trampas Perdedores jaja Puedo entrar Si por beso Hermanos Hermanos La vienen Aquí Actualizar Wow Somos más realistas Y la siguiente regla Es no peleas Tiempo de luchar Si los niños Aquí de Ohio Espera veo a alguien No 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 Oh lo siento Yo sé quien te cambio Hola puñetazo Que ¿Por qué hiciste esto? Oh Unji Lo siento Pero regla rota Actualizar Wow Parecemos realistas Siguiente No regalar Juguetes Ok Tengo esas tres cajas De Ohio ¿Quién quiere uno? Yo Aquí Dulce No me importa Ok ¿Quién es? Siguiente Ayuda No te preocupes Le dispararé Soy malo disparando Lo siento Regla rota Somos mejores Más fuertes Así que la próxima regla Es no cavar Hora de cavar Juguem ¿Qué es esto? Puertas o bien chicos No les tengo miedo Vete Tengo miedo Actualizar Wow Ahora no robemos Ni matemos Jajer Puedo comprar esta llave Si 100 robots Gratis o gracias ¿Qué? Ejecutar Atrápalo Ahora no matar regla Hey Hombre de las cadenas Ven y mátame Spara Hermanos Danos evolución Wow Siguiente No pego escalando Trenes y abrir puertas Pero ven aquí Puedes hacer caca Horriblemente Si Vamos Juguem Es demasiado No voy a limpiarlo Perro corre Perrito No Déjame hacerlo por ti No perrito Me voy a vengar No train rule Salir Siguiente No abrir puertas O no No puedo hacerlo Están cerradas Nadie tendrá las llaves Se comió las llaves No Espera Hay una regla Que dice que no puedes ser pequeño Ahora soy pequeño Wow Llaves Ven conmigo Es hora de abrir puertas Un Jaf Se rompen Tienen cuatro reglas Actualizar Jukmemopila todo bien Siguiente No ver TV O Kat Vamos a encenderla First you gotta unlock This thing EJ Come Water That's enough No I can't let you do this anymore I don't care what you do to me You Take the tape out now And destroy them Burn them Whatever Just get rid of these other tapes Do you hear me? You can't let anyone Else watch the Anyone Y el show es espeluznante Son reales Que alguien me ayude Me sacrificaré Homescar Regla rota Actualizar Siguiente No hacer pedidos desde Dark Web Ok creo que mi entrega está aquí Esto es para ti Adiós Déjame abrir Jukmem muñeca Eliminar Me cortaste la oreja Oye Par Oye Esta muñeca es una locura Wow Tengo un aspecto más humano No entrar en el patio de recreo a las 3 de la mañana Son las 3 a.m. chicos Y quiero dormir pero Mira el patio de recreo su glitching Voy a entrar Ahora no hay regla de cumpleaños Oh Opila Es mi cumpleaños Tengo huevo para ti Mal regalo Mi turno ¿Qué es esto? Tengo un regalo increíble para ti No me gustan los gatos Yo como gatos Opila mi regalo es especial Ja 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 Boob chico turco Vamos Boob De acuerdo No mi amigo turco Almohadilla el Turqui Tienes enlace para ayudar a Turquía con el terremoto en la descripción Yo estoy donando algo y tú puedes ayudar Dos reglas rotas Actualización de miopía Siguiente no coches en el patio de recreo Ok, tengo un coche Siéntate en el mío Taxi ¿Qué has hecho? Déjame en paz Por favor chicos, no quiero morir Pero espera Siguiente novatos Tengo uno aquí, ven Hey, detente Lucha conmigo Ja 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 hermano Poco roto Hora de actualizar Siguiente no dejará a los niños en el patio de recreo Dejaré a este chico aquí ¿Quién es? Soy Megan Y este es tu fin ¿Qué es? No soy lo suficientemente alta Este es tu final Ahora no pintes Rápido Hecho Hey Bye Ok, siguiente No ser flacos Esta es la persona más delgada del mundo Intenta entrar Oye, comprueba tu peso Ok, una libra No puedes entrar Lo haré Ahora saltando Siguiente no nadar en la piscina con cubos Aquí Espera ¿Qué es esto? Siguiente No fuego y hielo en el patio de recreo Rey de hielo y rey de fuego ya sabes qué hacer Sí Sí No hacer caca en el patio ¿Cómo puedo hacer esto? Puedes prestármelo Sí Gracias Hermano asqueroso Siguiente no hablar Tom Esta aplicación es tan tonta Lo estoy tirando a la basura Tom, ¿por qué me tiraste? Hora reactualizar Wow, somos tan gas Siguiente no glitches on plan Puedo ayudarte Ok Hola Ok Hey, detente El próximo no estos locos en el patio de recreo Bien, estoy lista ¿Qué? Para, para, para Regla rota Siguiente No clamación Lo tengo Déjame usar mi mano sanas Hecho Wow Más Ja, ja Y ahora Lanza cohetes Sí Última regla No eliminar el patio de recreo Josh, ¿sabes lo que hace? Voy a lanzarlo No, aquí no Sí, lo hicimos Bien, es hora de nuestra última actualización Caracol Opila Jumbo Azul Gallinas ¿Cómo estás? ¿Estás lista para darme algunos huevos? Sí Ahora tienes unos huevos hermosos ¿Pero dónde está el cuarto? Aquí ¿En qué es esto? Tengo más Increíble Me dejó unos huevos monstruosos extraños Sí, eso es exactamente lo que quería Devuélveme esos huevos ¿Qué? Oye Déjame en paz ¿Quién eres? Oye ¿A qué has hecho, hermano? Se está escapando No, chicos ¿Qué debo hacer ahora? Necesito perseguirlos Vuelvan aquí ahora O no Han dejado algo caer Debemos abrir este huevo ahora mismo Oh, Dios mío Esto es realmente difícil Alas o brazos Alas Patas de pollo Por supuesto Genial Pico o nariz larga Pico Agradable Ser un ave o un pez Ave porque quiero volar Guau guau Cara de niño o cara de susto Niño Tal vez susto Mejor Tener tres ojos o rayos X Rayos X Espera Veo a alguien Amigo Tener piernas fuertes o dientes grandes Dientes Pico y dientes Encajan muy bien Jaja Y el último Tener cuernos puntiagudos Guau guau Espera Algo está sucediendo con este huevo Guau ¿Qué es esto? Papá Papá No Me está llamando papá Así que ahora Sí Papá Salta sobre esta pared asustando Vamos Tú puedes hacerlo Sí Vamos Oh my God Solo destruiste tres bloques Soy muy débil Espera Tengo una idea Toma esta comida Sientes algo después de comer esto Guau Ahora estás actualizado a H10 Vamos Ahora destruye esta pared Sí Vamos Ahora prueba este avión Vamos Salta asustando Puedes hacerlo Sí Guau Se cayó al suelo Lo hiciste Papá Veo el siguiente huevo Espera ¿Dónde? Oh También lo veo Revisa tu altura Está bien Guau Puedes ir No Primero debemos entrar Lo siento Hermano Pero quiero conseguirlo Revisa tu altura Vete Oh Genial Ahora estoy en la cueva ¿Cómo se supone que debo salir de aquí? Papá Salto en tren Oh Eso es en realidad una gran idea De acuerdo Saltemos sobre esto Lo hice Soy más alto De acuerdo Ahora sobre esta tumba Ja 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 Otra vez De acuerdo Y ahora sobre este tocino Guau Puedo saltar más alto ahora Sobre este árbol Sí El salto final Oh Sí Lo hice A few moments later Guardia de seguridad Ahora soy lo suficientemente alto Como para entrar Oh Me estoy levantando Seré el primero Vamos De acuerdo Estamos aquí ¿Qué? Sabes qué Toma este huevo No me deslizo aquí No puede ser así Me estoy deslizando Oh 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 Mi segundo hijo Vamos Voy a lucir así De ninguna manera Cero dedos o cinco Cero No tengo dedos Ser alto o pequeño Alto Lengua Orejas normales o cuernos de cumpleaños Cuernos Perfecto Cara bonita o cara de susto Por supuesto susto Amigo Esto no se ve bien Tener cuatro brazos o tres ojos Brazos No parezco un Bambam normal Piernas o brazos muy fuertes Piernas Está bien el último Dientes grandes Guau 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 Mi nuevo bebé está aquí Vamos Tan bonito Bambam Espera ¿Qué es esto? Ja 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 Tan feo No digas eso acerca de mi Bambam Bambam Asústalo ahora Ja ja ¿Qué es este susto? Papá No está asustado No te preocupes Te alimentaré Come esto ahora Yo te mejoraste Ahora asústalo Hiciste esto hijo Vamos Está bien Veo el siguiente huevo aquí Tengo una idea Ocultaremos la llave en este pastel Y ahora se lo daré a este prisionero Oye tú Tengo un regalo para ti ¿Pastel? Sí, pastel Pero con la llave Bueno Hecho Así que tienes la llave Vamos Abre ahora ¿Qué? ¿Qué llave? No me digas que te lo comiste Oh Dios mío Hermano ¿Qué has hecho? Espera Voy a vomitar Genial Ahora abre Oh no La policía está aquí Oh no Rápido Oh no Chicos Perdón por interrumpir Pero ni siquiera el 1% de las personas que vieron este video están suscritas Así que si pueden Suscríbanse y tendrán suerte durante las próximas dos horas Aquí No Recibirás un castigo por esto Chicos Veo un huevo Sí Mi dulce huevito Vamos Oh sí Lo tengo Oh no El policía está aquí Oh no Debo correr Rápido Parco Dale me gusta por el cuerpo del policía Parco Está bien Sí Lo estoy haciendo Aquí Oh Dios mío Aquí Y ahora aquí Sí Al helicóptero Chai Escapa Está bien Hora de romper este huevo Alas o brazos de tentáculos Creo que brazos de tentáculos Wow Piernas normales o sin piernas Sin piernas Boca o sin boca Toca al 100% Tener dos ojos o uno grande Uno grande porque el pulpo tiene uno Cara de susto Dientes de tiburón Y última opción Wow Wow Veo Sí Está saliendo Yo Pulpo Vamos Oh no El policía está aquí Por favor pulpo Ayúdame Asústalo ¿Qué demonios? Aldo Jaja Este susto no daba miedo Espera pulpo Olvidé alimentarte Toma esto Oye Se mejoró Vamos Asústalo Oh está bien Así que tenemos tres hijos Y ahora veo a ese amigo rojo Que está haciendo algo sospechoso No Tomó el huevo y lo tiró por el tobogán Oye Devuélveme mi huevo Nunca lo cogerás Está bien Me estoy metiendo Pido Oh no El huevo está volviendo Regresa Oh no Fuego Se están volviendo más rápidos No Moriré Amigo Dame este huevo No Oh no Bacon Deja este huevo para mí No 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 ¿Qué está haciendo? Regresa Regresa Niña Oh no Quieres tirarlo por el tobogán Oh no Debo meterme Oh no Oh no Oh no Oh, está bien, entremos en ello. Solo quiero saltarme la parte del susto. Oh, sí, lo tengo. Está bien, ahora es hora de estrellarlo. Oh, no, Charles, devuélvelo. Por favor, Charlie, devuélvelo ahora. Wow. Sí, lo tengo. Entonces ahora destruyamos este huevo. Ven, ven. Wow, necesito parecerme a él. Comencemos. Agresivo o amable. Agresivo. Ser grande o pequeño. Pequeño. Dientes afilados o grandes ojos. Dientes afilados. Wow. Dos dedos o cinco dedos. Dos. Siguiente cara de susto o cara de niño. Niño, jaja. O dulce pequeño bebé. Tener brazos muy fuertes. Yo, emel. Y el último. Jaja. Yo. Eres mi dulce bebé. Ahora intenta asustar a esta chica, ¿sí? Vamos. Jaja, dulce niño. Oh no, no puede ser así. Capitán, come esto. Está bien. Está comiendo. Sí. Wow. Ahora asustala. Buen trabajo, capitán. Está bien. Ahora es el momento para el siguiente huevo. Tengo la sensación de que aquí estará el próximo huevo. Sí, está aquí. ¿Esas personas son monstruos de puertas? Oh no. Jugué a las puertas una vez y me fui porque estaba muy asustado. Acción rápida. Tomo este huevo y me escapo lo más rápido posible. Estas puertas no funcionan. Ueme. ¿Dónde demonios estoy? ¿Jumbo Joss o amigo verde? Eh, Jumbo Joss. Amigo, ¿qué pasa? ¿Qué sigue? ¿Miercoles o Dora? Creo que Dora es menos agresiva, así que me meto aquí. Ueme. Dora, ¿estás bien? Oh, no quiero que me asusten más. Está bien. Ahora toma su chuchu Charles. Sí, creo. No lo sé. Lo que sea, me asustarán sin importar lo que elija. Entremos aquí. Me asustaron de nuevo y ahora elegiré la figura porque quiero que me asusten de nuevo. Oh, de sorpresa, no me asustaron. Chai, me encanta. Y el último, emboscada. ¿También me asustarás? No. Oh, gracias. Estaba bromeando. Oh, no. Lo hicimos todo gracias a ustedes, chicos. Cinco personas que se suscribieron a este canal. Tengo cinco suscriptores. Destruyendo huevo. Necesito lucir así. ¿Qué? ¿Niño o niña? Niña. Wow. Alto. Orejas normales o cuernos. Cuernos. Bonito. Cuatro brazos o tres ojos. Tres ojos. Siguiente brazos o piernas fuertes. Brazos. El último. Wow, wow. Wow. Wow, mi hija es tan bonita. Ahora intenta destruir este yate. Está bien, papá. No puedo hacer esto, papá. O está bien. Espera. Es tan difícil. Toma esto. Ahora asusta a este yate. Oh, sí. Bien. Oh, espera. ¿Dónde está el último huevo? Sosten mi huevo por ahora. Ok. Está bien. Es hora de saltar. Está bien. Tengo uniforme. ¿Quién eres? Sí, soy el policía Barry. Soy aterrador. Está bien Barry, evalúalos. No hay problema. Fue al mundo extraño con sus amigos. Oh, buen lugar. Iré aquí. Espera. Eso es ilegal. Murieron en los dualdamanos de nuevos amigos del arco iris. Espera que... Wow, este lugar se ve genial. Sal de aquí. Nunca. Eliminando a mis nuevos hijos. No es tu culpa. Era el niño odiado porque es el amigo del arco iris más débil de todos los amigos del arco iris. Intenta levantar esto. Fácil. Ahora tú. Te odiaré desde ahora por ser débil. No puedo culparte. Ve a hacer el bien. Sí, puedes ir bien. Está bien el siguiente. Oh no, conozco a esta chica. Dame bueno o te mataré. Está bien. Duele. Estaba enamorada de un chico pero a él no le gustaba por su apariencia. Dios mío, me gusta este chico. Hola. U.M. hola. ¿Quieres bailar conmigo? Eres fea. ¿Puedes dibujarme una cara mejor? Te ves bien, pero está bien. Puedo dibujarte una cara de plástico. Usaré mi spray para dibujarlo. Está bien, hagámoslo. Genial. Está bien. No me des esta cara, por favor. Ella quería tener 100 cosas. Está bien, déjame dibujar. Listo. Guau, gracias. Está bien, siguiente. Ella quería ser más alta, así que necesito dibujar a la alta miércoles. He terminado. Así es como te veías antes. Y ahora te ves así. ¿Yug-men miércoles? Ella es demasiado alta. Está fallando. Miércoles, ¿estás bien? Lo siento. Su cabeza fue cortada por otro estudiante de la escuela aterradora, así que quería una nueva. Está bien, te dibujaré una cabeza nueva. No te preocupes. Algo así. Y creo que he terminado. Está bien. Está listo. Que no. Soy fea. Ella es bonita. Quiero un beso. Guau, ¿qué has hecho? Siguiente. Ven aquí. Te estaba matando a personas con su susto. Guau, bonita puerta. ¿Quién eres? Sam. Eso está mal. Quería una familia porque estás solo. Espera, te dibujaré algo. Está bien, tu familia está lista. Guau, ahora tienes una familia. Guau, muchas gracias. No hay problema. También quería que sus amigos de las puertas volvieran. Está bien, recuerdo a uno de ellos. Así que lo dibujaré. Y listo. Emboscada de Ohio está hecho. Hola. Oye, amigo. Oh, sí. La vida de la figura cambió. Así que puedes irte libre. Policía. ¿Cuántas tazas quedan? Su huevo fue robado. Así que quería otros nuevos. Oh, tus hijos fueron robados. Lo entiendo. No te preocupes. Solo dibujaré nuevos huevos. Está bien. Siguiente. Debajo del tren hay una araña que quiere salir. Quiero salir de este tren. Finalmente. Bien. Era un niño normal antes, pero el hombre rico lo convirtió en charles. La última fase para cambiarte. Ahora puedo viajar en tren. Siguiente. Quería que su hijo volviera porque murió en el juego. Papá, mira. Sé cómo trepara un árbol. Bájate ahora. Está bien. No, mi hijo. Esto es extremadamente triste. Te dibujaré. Hagámoslo. Creo que está listo. Mi niño. Papá. ¿Puede salir? Amigo mío. Vamos. Sí. De libre. Siguiente persona. Me pregunto qué hizo. Quería robos. Oh, está bien. Está bien. Te daré. Pero primero suscríbete. Sí. Lo hice. Comencemos con el primero aquí. Aquí. Está bien. Terminado. ¿Por qué estás comiendo esto? Dame más. Está bien. Está bien. Lo haré. Está bien. He terminado. Dame más. ¿Más? Oh, es la última vez que te lo dibujo. Listo. Uh, chicos. Lamento mis habilidades de dibujo, pero quería tantos robux que no sé cómo dibujarlo. Está bien. Veamos. Oh, Dios mío. ¿Me ves? No, pero gracias. Está bien. Puedes irte libre. No sé qué hiciste. Pero sal. Me pregunto quién sigue. El policía de Riffa Job. Quería una novia e hijo. Comencemos con el niño. Y la mamá. Está bien. Terminé. Gracias, Maos. No hay problema, policía. Hora del siguiente. Quería agregar lava a la cárcel porque los prisioneros podían escapar demasiado fácilmente para él. Hey, por favor, déjanos salir. Hey. Nunca encenderé la lava. ¿Por qué me? Bien. El siguiente. Se enamoró de una prisionera. Wow, te ves bien. Gracias. Ven conmigo. ¿Qué? La trataba mejor que a los otros prisioneros. Oh, eso está realmente mal. Siguiente. Se tiraba pedos en las jaulas de los prisioneros para entristecerlos. Esperadlo. Por favor, comida. Por favor, comida. ¿Dijiste por favor, pedo? No. ¿Sabes qué? Te doy lo malo. Ve a la cárcel. Aquí, sí. Y quédate aquí para siempre. Está bien. La última persona es... Oh, no. Conozco a este tipo. Quería veneno para agregar a la comida que estaba preparando para los prisioneros. Nunca dibujaré un veneno. Dibuja o te mataré. Está bien. Estoy dibujando. Lo siento. Hagámoslo. Está bien. Terminé. Gracias. Siguiente. Estaba cocinando comida envenenada para sus prisioneros. O.M. ¿Qué? Dar de comer. Está bien. Ja, ja, ja. Esto estaba mal. Siguiente. Estaba haciendo comida en secreto a partir de prisioneros. ¿Qué? Está bien. Está mal. Y siguiente. Quería envenenar al policía Barry y matarlo. Dame comida. Ja, ja, ja. Oh, no. No, no. Ve al maldito mal. No, fuera. Sí. Aquí. Quédate aquí para siempre. Está bien. Lo hice. Ahora, dame este huevo. Está bien. Gracias. Vamos a eclosionarlo. Creo que está saliendo. Dale yo a Jumbo Joss. Vamos. Así que tenemos a toda la familia aquí. Y ahora Jumbo Joss. Mejora. Oh, oh, oh. ¿Qué es esto? Esto es un mutante. Vi todas tus caras reales. Y ahora mejor escondete o te las mostraré. Espera que... Ron. No puedo correr. No puedo correr. Me esconderé dentro. Oh, no. Debo esconderme rápido. Te veo. Oguji he oído a alguien morir. Ella lo mató. Debo esconderme. Encontrarlos es muy difícil. Debo encender los rayos X. Veo a alguien ahí. Jumbscar. Bien. El siguiente está aquí. Ella está ahí. Espera. ¿Qué es esto? Adá. ¿Dónde está? Corre. Adiós, cerdo. Despliega un nuevo monstruo. Bien. Necesito encontrar el siguiente lugar. Espera. Este es el nuevo buscador. No. Aquí. Pensé que había alguien aquí. Pero te veo aquí. No. Creo que se fue. Rápido. Rápido. Perfecto. Te veo. Creo que sé dónde está. No. ¿A dónde debo ir? Corre. Fácil. Ven un nuevo monstruo. O no nuevo monstruo. Aquí. Jugme en esta habitación no parece segura. O no. No sé dónde correr. Guau. ¿Dónde estoy? O no es mi fin. Debo saltar. Es la única opción. Ah, él murió. Todavía no. Ja, ja, ja. Mientras tanto. Estoy de vuelta. Y es hora de hacer trampa en el escondite. Drone. ¿Qué es esto? Te tengo. Cuando él está haciendo trampa es injusto. Hora de deslizarse. Espera. No. ¿Dónde debería esconderme? Aquí. Ok. Rápido. Ahora camino. Finalmente. Estamos a salvo aquí por ahora. Gracias, Bambalena. Tienes una piscina aquí. No parece normal. Cierto, pero espera. Mira detrás de ti. ¿De qué estás hablando? Oh, no. Stinger. Ven aquí. Oh, no. Escondite rápido. Tal vez aquí. Ok, necesito encontrar un escondite. Me pregunto si hay alguien aquí. Oh, no. Aquí. ¿Dónde está? Oh, comida. M.M. Me siento tan bien. Vuelo a alguien. Oh, no. Corre. Tan cerca, chico. Me quedaré aquí. Necesito desplegar el Bambam volador. Atrapar a alguien. Ok. De ninguna manera como me encontraste. Oh, no. Rápido. Poción. De ninguna manera. ¿A dónde fue? Nunca lo sabrás. Bye. Have a great time. Ja, ja, ja. Tranquilo. Me voy de aquí. Rápido. Necesito un nuevo escondite. Wow. Oh, my God. Wow. ¿Qué haces aquí? Jug me me escondite. Ataque. Aquí. Wow. Bonito lugar. No. De ninguna manera. Corre. ¿Qué has hecho? Vuelve por casa. Corre. Wow. Botón. Wow, esto es épico. Sé a dónde fue. Necesito refuerzos. Estamos aquí. No. Ya vienen. Debo salir. Jug me en siguiente poción. Tengo suerte. Bebé. Bonito. ¿A dónde fue? Oh, lo veo. Es pequeño. Huyo. Fácil. Wow, oro. Mientras tanto. Puedo oler que alguien está aquí. Espera. Oh, no. Ella me encontró. Ven aquí. No. Lo siento, cerdo. Pero es tu fin. No. Wow, encontré este lugar iluminado. El buscador está aquí. Debo tener cuidado. Popcat dispara. Oh, está bien. Bonito Popcat. Oh, no. Aquí. Wow. El mejor escondite de todos los tiempos. ¿Dónde estoy y quién es este? Doctor, ahí viene. ¿Cómo? Oh, hell no. Bueno. ¿A dónde fue? Un día después. Bien. Solo quedan cinco personas para comer. Desplegando dos monstruos. Creo que este cerdo es demasiado lento para atraparlos. Espera. No. Escóndete rápido. Creo que este cerdo es demasiado lento para atraparme. Espera. ¿Jumbo? Nav, nav. Están ahí abajo. Hay uno solo unos pollos. Muelle, muelle, muelle. No somos sus. Like y suscríbete para tener el huevo de oro al lado de tu cama mañana. Bye, have a great time. Estaba tan cerca. Una hora después. Este sitio es horrible. Jumbo me espera. Somos nuevos buscadores y te atraparemos. Hermano y hermana lo atrapan. Spot. Piensa que no le encontraremos. Oh, no. Voy a tratar de esconderme en la nevera. Ahora. Espera. ¿Qué hay dentro? Poción. ¿Qué? Debo beberla rápido. Jumbo. Le vemos. Podemos verte. Necesito hacerme más pequeño. Estoy saliendo. Oh, no. Rápido. Moriré aquí. No hay lugar para esconderse. Jumbo. Regresa. No. Debo correr. Voy a un nuevo lugar. Voy a Peopista. Atrápalo ahora. No. Corre. Rai. Jumbo. Estoy dentro de él. Hermano, te lo comiste. Oh, lo siento mucho. Salgamos de aquí. Espera. Sigo dentro de él. ¿Lo atrapaste? Sí. Estoy saliendo de aquí. Jumbo. Espera. ¿Cómo? Corre. Aquí. Desapareció. Bien. Necesitamos más monstruos. Niños. Entre. Ahora atrápenlos. No. Ya vienen. Me esconderé. Aquí. Sé que está ahí. Aquí. Rápido. Adiós. Hei vuelve. Somos tan gordos. Ok, lo hice. Pensé que habías muerto. Oh, no importa. Está muerta. Hola, Opila. Escóndete, Popka. Escóndete. Oh, Mji. No, ella murió. ¿Crees que no sé dónde estás? Es tu fin. Sé dónde estás. ¿A dónde fue? Veinte segundos antes. Necesito salir de aquí. Oh, wow. Oh, no. Escuché que Stinger murió. Así que solo yo y Jumbo estamos vivos. Creo que nadie me encontrará. Ja, ja. No, por favor. Aquí. Jumbo. Ven aquí. Si mami, atrápalo. Déjame en paz. Ella está de pie perdedor. Bien, Jumbo murió. Así que ahora debo sobrevivir y ganar. Estoy vivo, pero ayuda. Aquí. Wow. Estoy demasiado gordo. Lo haré por ti, mamá. Oh, no. Él está entrando. Wow. Estoy a salvo aquí. No por mucho tiempo. Pero aquí seguro. De ninguna manera. Espera. No hay manera. ¿Qué diapositiva elegir? Esther. Estoy en el tobogán. Vuelve. Oh, no. ¿Quién es? El hijo este. Oh, no. Es mi fin. Oh, no. No, hermano. Estamos aquí para ayudarte. Imposible. Wow, hermanos. Desde el Jumbo más pequeño, Joss, hasta el más grande. Más grande que un planeta. Necesito subir a esta montaña rusa. Comprueba tu altura. Ok, sin problema. Eres demasiado pequeño. Serás mi nuevo amigo barra diagonal a... Mi turno. Ve al lugar para niños. Tengo una idea. Voy a cavar un hoyo y meterme dentro. Sí. Fácil. Fue súper fácil. Pensaste que entrarías. Susto. No puedo rendirme. Espera. Puedo saltar a través de él. Vamos. Lo logré. Y decí más alto. Próximo. Wow. Y el siguiente. Oye, no me dejes. Debo saltar. Sí. Y sí. Wow. Y más alto. Oye, hermano. ¿Cómo llegaste aquí? Me colé. Voy a romperte todos los huesos. Vale. Mis huesos. Papá, me tocó. No me importa. Él es más alto y mejor. Gracias. Pero ahora la persona que saltará por encima de esos edificios lo hará mal y fácil. Wow, eres tan alto. Mi turno. Es difícil. Siguiente intento. Sí. Wow. Este es difícil. Jaja. Soy un profesional. Hijo, estoy orgulloso de ti. Sal. Yes, yes, yes. No, no, no. Perdedor. Cierto. Vamos a desenterrar. No, no, no. Día siguiente. Soy tan malo que papá me echó de la familia. Deténganse. Niños. Es hora de actividad al aire libre. Niños. Salten por encima de esos animales. Ah, 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 ah. Perdedor. Ah, ah, ah. Perdedor. Todos siempre me intimidan. Debo detener esto. Bien. Tú. Perdedor. ¿Qué? ¿Cómo? Poder de la mente. Sí. Y el último. No, de nuevo. ¿Y ahora qué? No puede ser así. Voy a llamar a mi papá. Mi hijo debería ganar. Hizo trampa. Bien, vamos a comprobarlo. Está bien. La persona que salte al nivel más bajo pierde. Bien, soy el primero. Buen salto. Creo que Jumbo no me ganará. Mi turno. No. Tendré el mejor salto de todos ustedes. No. Buen salto. Gran salto. Está bien. Es mi turno y estoy estresado, pero puedo ganar. Guau, lo logré. Y ahora soy aún más alto. Ok, eres realmente bueno. Sí, es verdad. Fuiste el hombre más alto del mundo. Gracias. ¿Eh? ¿Qué? No puede ser así. Hola. Destruye sus huesos. Destruye sus huesos. Él me rompió todos los huesos y estoy en la cárcel y ahora es el más alto. Lo odio. Eres la persona más alta. Gracias. Debo escapar. Pastel. Vamos a comer. Guau, tenía llave. Corre, corre. Debo saltar a continuación. Continuación. Está bien, este es difícil. ¡Holy Jesus! Papá, ayúdanos. ¡Utú, hey! Soy tan alto. Bien. Ja, ja. ¿Y el ganador? Mientras tanto. Este es el torneo para la persona más alta del mundo. Soy el primero. Bien. Bien. No es suficiente. Mis huesos me duelen. Es mi Max, pero aún soy el mejor. Espera. Ja, ja. Espera por mí. Es hora de subir. No, no puede subir más alto. Puedo, ja, ja. Tiboso. No puede ser así. Voy a hacer trampa. ¿Qué? ¿Ve diste alguna poción ilegal? ¿Y qué? El pájaro o pila gana. No. Espera. ¿Estoy soñando o ella se está volviendo más grande? Estoy lejos, ¿verdad? La operación terminó con seguridad. Jumbo es la persona más pequeña del mundo. Ahora no puede ser así. Huyo. Ahora necesito volver a mi altura. Rápido. Salto. Sí. Wow. Mi 10. El pájaro o pila me dijo que te golpee y lo haré. Próximo. Detente. Nunca, nunca. Este es difícil. Wow. Salto ultra. Y ahora que soy más alto. Muy bien. Fácil. Salto. Bien. Próximo salto. Oh, my God. Wow. Espera. Oigo a alguien. Atrápalo. Oh, my God. Salto. Oh, my God. Oh, my God. Lo hice. Oh, no. Dios mío, debo saltar. Oh, my God. Oh, my God. Si te gusta y suscríbete y tendrás suerte para el próximo día. Pero si no lo haces. Wow. Siguiente. Difícil. Pero no logré. Y último salto. Oh, my God. Salto. Lo logré. Opila. Pongamos fin a nuestra guerra con la persona que comprime el tamaño. Quien gane puede cortar las piernas de la otra persona. Ok, novato. Soy el primero. Bien. Este es mi máximo. Mi turno. Mi turno. Oh, no. Es mi Max. Debo destruirlo de alguna manera. Me desmayé. Espera. Pájaro Opila. Opila Beard es nuestro Dios. Opila Beard es nuestro Dios. Necesito destruirlo. Ouch. Ayuda. Policía Berry, ¿puedes ayudarme? Opila es demasiado poderosa. Sí. Estos son los criminales más altos del mundo. Califícalos para que te ayuden. De acuerdo. Primero. Ella tiene piernas largas porque es un robot. Muéstrame. Oh, G. Alguien hizo 100 copias de ella para destruir el mundo, pero ella aplastó esas copias con sus piernas grandes. Todas mis Megan están listas. Soy una robo. Espera, ¿quién es este? Detengan sus acciones ahora. Detente. Pare. Detente. No fue tan malo. Estaba bailando una danza lírica y por accidente estaba destruyendo edificios. ¿Mi casa es un terremoto? Te doy mal. Lo siento. No. El siguiente. Omitirlo. Sí. 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 Él era la persona más grande del mundo. Este es un torneo para los comedores más rápidos del mundo. ¿Ah? Listo. Adelante. ¿Qué? Hecho. Él es demasiado grande. Bien. Siempre te he caído bien, pero hizo una colaboración con Wensa y a todos les encantó. Fue divertido. Te doy una buena calificación. Es de Turquía y Turquía tiene problemas con los terremotos, por lo que quiere que la gente dome para ayudar. Únete a nuestro equipo. Esquidí. El próximo. Sos muy grande. Era tan grande que su cabeza atravesó el techo. Quiero ser más grande. Su esposa estaba dando a luz y los niños salieron grandes. Creo que es hora. Vaya. Nacimiento de Ohio. Te necesito en mi equipo. Ve a lo bueno. Estaba luchando contra King Kong sin saber que era su oponente. Me pregunto quién es mi oponente. Ja, ja, ja. Te destruiré. Vaya. Perdiste contra King Kong. Siempre estuve del lado de Godzilla. Tenía hijos tan grandes como ella. Tuvo una pelea con Silent Hill en la vida real en Chile. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? ¿Qué? Bueno, ¿lo venciste? Siguiente. Él era súper grande, pero Superman lo llevó al aire y lo destruyó. ¡Ahhh! 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 Esta fue la mejor escena que he visto. Bien. Siguiente. Sus hijos se parecían a los de Ohio. Muéstrame tus hijos. ¡Ahhh! Bien. Son de Ohio. Morirá a los 90 años, pero sabía que era su momento y se irá al cielo. ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! Eso es muy bueno. UM-Series y Caracol. Él quería ser más grande que sus amigos Jumbo, Josh y Fidel. ¿Son grandes? Sí. ¡Wow! Son realmente grandes. Era pequeño antes, pero se convirtió en grande debido a una poción. Soy tan pequeño. Ja, ja, ja. Nick. ¿Qué es esto? ¡No! Fuiste buena persona. Únete a nuestro equipo. Ahora, Sefe. Era un caracol pequeño que una chica encontró en un árbol, pero cada día se hacía más grande. ¡Wow! Bonita caracol. Quiero adoptarla. ¡Mamá! 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 Lo siento, pero te dejo, chico. Lo abandonó porque eras demasiado grande. Eso es muy triste. Asustaba a la gente para liberar su ira. Muéstrame tu susto. ¡Mamá! ¡Mamá! Solo quedan dos personas. ¿Pero por qué es tan pequeño? Era más pequeño que un átomo. Vamos a ver. ¡Wow! Es tan pequeño. Podía convertir su tamaño en uno más grande que el del cine. Muéstrame. ¡Oh Dios mío! Cuando se convertía en ultra pequeño, entraba en los oídos de las personas. Ok, te necesito en mi equipo. Último. Era súper grande porque mató a todos en la historia del alfabeto. Era tan grande que todo el mundo podía verlo. Era el mejor resolviendo problemas matemáticos. Ok, hermano. Estás en nuestro equipo. Ve a bueno. Ok, mi equipo está listo. Dame todos tus poderes. Me estoy volviendo demasiado grande. ¡Wow! Hagamos la última pelea. Ok, novato. Salta. Oh no. Él cayó. Así que chicos, alguien mató a Opila Bird. Mi esposa. Mamá no. Ve al asesino. No te preocupes. Fue uno de ustedes. Niño de la película. ¿Fuiste tú? No, la lancé a la luna, pero fue divertido. Fue muy dulce. Respeto para ti. Nos divertíamos hasta que llegaron tipos con trajes y la robaron. ¿Qué pasa? Este pájaro no te pertenece. Tenemos que devolverlo a su verdadero dueño. Por favor, mantén la calma y síguenos. ¿Qué? Entonces se lo robaste a este niño. Estábamos haciendo experimentos con ella. Opila, bebe esto. De acuerdo. Ja, 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 perdedor. Entonces la mataste. Vas a ir a la cárcel. No. ¿Quién los mató? Diente. Entonces fue Nap-Nap. No, estaba asustando a los yutves en ese momento. Te veo. Adam corre. Oh, no. ¡Wow! Chicos, Justin está loco Está bien, mi última víctima Dios mío, entonces la mataste No, te prometo que no fui yo ¿Él murió? De ninguna manera Espera, ¿qué es esto? Bambam, ¿es tuyo? Tal vez Lo mataste No fui yo, estaba en un escenario y todos me odiaban porque me hicieron una broma Ja, 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 perdedor ¿Por qué me hiciste esto, amigo? Perdedor Bambam, ahora es mi turno Na, 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 me encanta cantar Bravo, bravo, bravo Te amamos, Bambalena Te amamos, Bambalena La, la, la No puede ser así Mira detrás de ti ¿Entonces mataste a Bambalena? No puede ser ¿Pero quién mató a Opila entonces? Vi que alguien la atropelló con el coche Oye Opila, ten cuidado, alguien conduce mal Dios mío, vi a Pixar manejando el coche No fui yo, me enamoré de ella, le pediré una cita a mi enamorada, Opila De acuerdo Una hora después De acuerdo, me pregunto qué hizo para mí ¿Qué? Melocotones Te amo Ja, 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 nunca estaré contigo La mataste con un cuchillo No, fue una broma, pero me asustó Fue una broma, lo prometo No me importa No Por favor, detente Detente No Quizás alguien de tu familia quiso ayudarte y la mató No, mi hermano se fusionó Asqueroso ¿Quién lo mató? No, no ¿Qué es esto? El cabello de Amanda Estaba usando un cuchillo, pero no en Opila Mira Buen trabajo Podemos usar un cuchillo afilado No creo que debamos hacer eso por nuestra cuenta Siempre es bueno ser valiente cuando estás solo Mira Soy un pirata Ja, ja Eso no parece seguro Dios mío Fue muy irresponsable Pero espera ¿Qué es esto? Cinta No la escuches Ella mató a Opila Lo prometo ¿Qué dijiste? Dios mío ¿Qué? Uy Ahora es tu turno ¿Qué? Dios mío Me salvaste Sí Espera ¿Puedo ver tu cuchillo? Sí ¿Plumas del pájaro Opila? No Ella me estaba intimidando pero no la maté Por favor, no No lastimes Jaja, perdedor Te cortaré la nariz No, 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 no No Me vengaré de ti Perro ¿Puedes darme tu nariz? Déjame hacerlo por ti Gracias Dame tu nariz, amigo Nunca ¿Qué mataste al pájaro Opila? No No ¿Por qué lo mataste? No fui yo Estaba quitando las máscaras de los personajes de Garten de Bamba Soy el ser y fío y veré las caras de todos esos criminales Primero caracol Selina Amanda ¿Cómo lo supiste? Siguiente Nav Nav Por favor, no, no, no Policía Berry Hermano Serif ¿Qué? Señor Flynn Flam Wow Ahora Solfuse ¿Qué? ¿Nani? Youtubers Bigster Por favor, no lo muestres en cámara Emar Beast Pensé que estabas regalando dinero Ahora Canguro Adam Delan Keybox Ahora tú Justin Delan y Cox Hora de Bambam Por favor, no lo muestres Craig Raft Jaja Te quiero hermano Bambalena Yene Pero espera Falta uno Opilavir Espera Detente, vuelve Por favor, déjame en paz Nunca Estás arrestado No puede ser Sobrevivió Y fue a pedir ayuda Necesito ayuda Esta es una familia perfecta Reaccionemos a algunos sustos Preguntaré si me adoptarán Oye, ¿pueden adoptarme? Alimentos Alimentos Entonces fueron ustedes La comieron Dios mío No No Vinieron por ella ¿Quién? De ninguna manera Las luces otra vez Oye, ¿los mataste? Para hablar debemos tener nuestra cabeza de vuelta Está bien, déjame dibujarlo para ti Hecho Siguiente Bonito Y el último Estás listo Revisemos Doleó Ahora dime que le hiciste a Opila Nos debe dinero Así que la asustamos Está bien Danos nuestro dinero O usaremos nuestros sustos en ti No, por favor No sobreviviré Así que da dinero No los tengo Susto Dale me gusta Y suscríbete Antes de que pasen todos los sustos Y salvarás a Opila La mataste El caso está cerrado Espera ¿Qué? Pero ella nos estaba intimidando Desde que nacimos Creo que es hora Amigo Les daré un susto A estos niños Jaja Soy un payaso Pero aún no hay razón Para matar a la gente Vas a ir a la cárcel Pero ella no murió Oye Oye Alto ¿Qué les hiciste A esas entidades? OMM Pensé que te dirían Mi secreto ¿Qué secreto? ¿Mataste a Opila? Usé magia para cortarla Por la mitad Pero no funcionó Hoy cortaré a Opila Por la mitad Dios mío Espero que sepas Qué hacer Empecemos Revisemos OUM OUM Está bien Em No se ve bien Dios mío Opila Lo siento Está bien Amigo Vas a ir a la cárcel Por este truco de magia No Espera Lo mejor ¿Qué he hecho? ¿Quién eres tú? Dios mío Espero que sepas Qué hacer Mataste a la falsa Opila Ahora decide Cuál es la real Este es falso Adiviné correctamente Para verificar Cuál es real Dibújate a ti mismo Hecho Opila dibuja increíble Así que estás fuera Tenía razón Ahora dibuja a tu amor Hecho Está bien Todos sabemos Que Opila Ama al Seri Tenía razón No maté a Opila Entonces Si no fuiste tú ¿Quién fue? De ninguna manera Siguiente Jajajaja Espera Oye Jajaja ¿Qué? Alto ¿Por qué te ríes junto a ella? Nos reímos Porque la odiamos ¿Por qué? Porque quería mostrar A todos nuestras voces reales Voy a mostrar las verdaderas voces De los personajes De Garten of Baman Primero El caracol Siguiente El Seri Necesitamos poner fin A esta locura No tenemos mucho tiempo Pronto estarán aquí Siguiente Jumbo ¿Qué acabas de decir? Acércate O algo así Siguiente es Fiddles Escuchemos Voz increíble Eres solo un insecto Me encanta esa línea Está bien y el último Solpius Por favor no lo muestres Por favor no lo muestres Lo haré Encantado de conocerte Lo veo todo Tu tiempo ha llegado ¿Por qué hiciste esto? ¿Qué es esto? Ayuda Tengo mucho miedo Me voy a caer No Se cayó y murió Es tu culpa La mataste No Ella sobrevivió Estoy vivo O entonces fue culpa de Jumbo No Intenté besarla Te besaré Por favor no Por favor detente Pará Ella es mía Está bien Entonces alguien rojo Hizo esto Los hijos de Bambam Nunca lo harían Son demasiado dulces Hermanos ahora Está bien Entonces tú lo hiciste La atrapé en una bolsa Y la tiré a la lava ¿Qué? Opila está en esta bolsa La lanzaré a la lava Jaja Entonces fuiste tú El caso está cerrado Espera ¿Qué? Encontré imágenes Y no era opila en esta bolsa O no Veamos quién estaba adentro Fiddles No puede ser Revisen a Caracol Selim No fui yo Éramos hermanos Creo que es hora Porque esta es diferente Jajaja 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 Estoy muy enojada Y el último Ven aquí ¿Entonces la mataste? No Eran sus hermanos De ninguna manera Otra vez Espera ¿A dónde va esta sangre? Aquí ¿Quién es este? Familia Napna No lo hicimos Bien Eres un sospechoso No Estábamos en el juego del calamar ¿Pero mataste a opila? No Estábamos en el juego del calamar Vaya Skibi ¿Por qué no te vas? No te preocupes Opila Lo tengo ¿Cómo vas a explicar esto? Era solo un juego Ella no murió De ninguna manera Espera ¿Otra vez? ¿Qué? ¿Qué ha pasado? ¿Quién es? Hola Estás arrestado Dime qué has hecho en este lugar ¿Y dónde está opila? Pensé que nunca verías esto De acuerdo Chicos La persona que salte más lejos gana Te eliminaré opila Nunca Vamos Gané Perdedora Pero tuviste un mejor auto No es justo Verdad Opila gana No puede ser así Está bien Te atrapamos Ahora irás a la cárcel No Nos han encerrado en la cárcel justo después de nacer Son perfectos ¿Qué haces aquí? Te robo el uniforme Niños vengan conmigo Ahora entra Doctor Te olvidaste de mí Entra no Ok ¿Dónde estoy? ¿Azul o azul arcoiris? Bonito Jumpscare o cara de susto o ser bueno Jumpscare Oh Dios mío Seis ojos o dos Seis Soy feo barra diagonal Boca o alas Boca Caminar por las paredes o volar Andar por las paredes Puedo caminar por las paredes Lengua larga o dientes largos Bonito Pelo o sombrero de fiesta El último da miedo Wow me veo hermosa Soy el siguiente Ser amarillo o verde Amarillo Tener concha o tener casa Concha Nada o dientes Dientes Fresco Ojos normales o dos ojos largos Dos ojos largos Ser baboso o ser de oro Viscosos Como caracol Estar triste o feliz Feliz OMG Jumpscare Wow esto es genial Ser gris o ser marrón Marrón Bonito Tener estrella o no tener estrella Tener Wow Gorra o sombrero de copa Sombrero de copa Gran sonrisa o triste Gran sonrisa Ojos grandes o sin ojos Grandes OMG Placo o barriga grande Barriga grande Me parezco a Skibidee Pop Y último Humpscare Bogov Yesir Se parece a Ambus o Kidsface Yo personalmente prefiero Ambus Bra Ser corto o ser ultra grande Grande O UGG Ser glitch Como Pibi o no glitch Cara de serpiente o tener sonrisa Bra Humpscare Ser grande o ser pequeño Grande por supuesto Dos dientes o saltar cara de susto Dos dientes Oh my god Ojos grandes Cara como figura o textura rara Textura Wow Humpscare Mi turno o un G Alitas o muslos de pollo Alas Wow estoy volando Voy a coger muslos de pollo también Bien Pico Ser pájaro o pez Pájaro Soy el pájaro más grande Saltar, asustar o ser bueno Humpscare cara o ser bueno Humpscare cara Ser alto o pequeño Alto Ser malo o ser bueno Malo Creo que es la hora Papá ¿Te gustamos? ¿Quién es este tan repugnante? Lo siento No me importa Papá ¿Te gustamos a mí? Sí Sí y eliminaré a Opila también porque es fea Vale He eliminado a gente fea Pero vosotros sois perfectos Gracias papá Espera Escucho a alguien Policía Está arrestado No Yo lo atraparé Una hora más tarde Está cerrado aquí para siempre No, no Oh, espera Olvidé que tienes los regalos de tu amigo Rob Oh, estos son pasteles Llave Mi turno Pala Mi turno Cuchillo TNT Ok chicos Ya podemos salir Rey y lado quiero comerte ¿Qué estás haciendo? Así no Puedo volar la pared Pero yo tengo la llave ¿Qué estás haciendo? Nada ¿Por qué todos tratan? Si yo tengo la llave Probablemente no funcione Voy a ir solo ¿Qué? ¿Qué? Oh, no Debo disfrazarme rápido Traté de advertirte Ok A estas personas a pasar a un nivel más realista OMG Ok Primero la tienda de Jeff Estaban vendiendo cosas ilegales por Robux Hola Puedo comprar esta increíble 100 Robux Toma mi dinero Fácil Ay, esto es malo Si tratas de robar de ellos se están matando inmediatamente Traté de advertirte Un gran castigo para los ladrones es bueno Si pones triste a Jeff se pone a llorar Hey Jeff, te odio ¿Por qué eres tan malo? Porque eres malo con todo el mundo Me hacen tristecido Para Felicitaciones Lo hiciste triste O qué triste no murciélago No está mal cuando lo matas y ocurre algo extraño Os voy a matar a todos Ahora tu tiempo Jeff UMM espera Murió No lo sé No está mal Jeff Eres una buena persona Espera Me siento mejor ahora Soy más realista Siguiente Nacieron en tela Chicos tengo una idea asombrosa Entrar en incubadoras Ahora voy a pulsar este botón Increíble Fue triste Siguiente Todos fueron fusionados por su padre ¿Eres tú? Si Eres malo Nunca vuelvas No salto de miedo Era el más aterrador en la tierra Muéstrame tu Jumpscare en él Era demasiado miedo OOMG Fue malo pero el resto de tus actos fueron buenos así que ven OOMG Siguiente actualización Ahora tu turno Wensa ama las cosas calientes pero Enid ama las cosas frías Oh Es raro Miércoles estaba compartiendo habitación con Enid pero ella la odiaba Me encanta mi cámara frigorífica Odio su habitación fría Mi habitación es mejor Deja de pelear conmigo Es malo no peleen entre ustedes Wensa mató a Enid como a un rebanje Es hora de acabar con ella ¿Qué le has hecho a Anu? La has matado Y te mataré ahora Hermano es malo Siguiente Miércoles convertirse en el preso más agresivo en la casa Prisioneros porque duermen Debemos escapar Actualizar Soy más realista Siguiente Ellos no querían mostrar sus caras Amigo Dioseme Usted está aquí muéstrame sus caras por favor Ok 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 Podéis gustar y suscribiros a la revelación de la cara del serif No está mal Ir al bien Wow actualización Soy una chica Siguiente Él fue encerrado en la cárcel El policía Berry Por favor déjame salir Nunca Ok así que voy a escapar El policía Berry se enfadó y se tiró un pedo encima de él y por eso lo metió en la cárcel Es demasiado Ataque especial A mí me gusta mucho Skiddy Actualizar Siguiente Se estaba convirtiendo en el hombre motosierra cuando alguien le hace enojar Odio tu baile basta Nunca Muerte Estaba cortando las cabezas de los monstruos más grandes de Francia Titan Necesito destruir a estos monstruos Easy Y ahora señor Fácil Cortó las cabezas de estas personas y ellos las quieren devuelta Nos cortó la cabeza por favor devuélvemela Oh un gi hombre motosierra porque Déjame dibujar Hecho No es mi cabeza Lo siento voy a dibujar uno nuevo Intente esto Gracias Y seis cabezas Gracias ahora podemos vengarnos de Pum Voy a pulsar este botón Caí actualización Wow de mineral alfabeto Así que el próximo Tenía el jumpscare sweater Enseñame Era tan dulce bueno Todo el mundo lo ama en la vida real Dulce Tuvo que luchar con la muerte Tuvo que luchar con la muerte Peñino Viajé en tus sueños Sigo vivo Perdiste con la muerte Es malo que lo matara la muerte ¿Cómo pudo matarte si aún estabas aquí? ¿Cómo pudo matarte si aún estabas aquí? Murió tan joven porque le quise dar bien Sigo vivo Lo que siento actualizar Wow Siguiente Él estaba controlando millones de aldeanos Aldeanos construir mi estatua Ok Ok Wow se ve bien Él estaba espiando a la gente en Minecraft Pero nadie sabe cuándo Era malo hermano Mataste jugador Odiaba a la gente que hace meme Esteve estoy atascado Y estaba matando a todos los que lo hacen en YouTube Esteve estoy atascado Puedo ayudar Pío No en mi reloj Deja de grabar Ojayo cosas Noobs Estoy orgulloso de ti Cuidado Sirayyan Vamos a borrar todo esto de YouTube Gracias Actualizar Wow me veo dope Siguiente perro Chica lo adoptó cuando era pequeña Pero comenzó togro demasiado rápido Y ella lo echó Quiero adoptar al perro Yuumem Este es demasiado grande Este es demasiado dulce Este es gato Pero este es guay Déjame hacerlo por ti ¿Qué quieres hacer por mí? ¿Qué está pasando? ¡Pero no quiero! Ya no te quiero Esto es triste pero no malo Se convirtió en un perro grande y son ¡No! Estúpido perro grande Deja de reírte Tienes buen corazón pero la gente te odia Tenía la boca más alta del mundo Pueme se hace muy grande Ayudaba a la gente a sacar cosas de agujeros profundos Niño cuidado con este agujero ¿Para qué? Mami ayúdame Que alguien me ayude Déjame hacerlo por ti Aquí está tu hijo Mami mami Eres tan amable Amigo mío Él tenía el Jumuscare más dulce Muestra Que era tan dulce Ir a la cama Me siento mejor Mira que realista soy Bien Ahora tenemos a esas tres personas Jumbo Joss primero Él tiene el reto de conducir a través del agujero más profundo Debo conducir a través de este agujero de la muerte Vamos ¿Qué es esto? Ayúdame Te sentiste tan mal Estaba destruyendo trenes normales por celos Odio los trenes normales Fácil Estaba conduciendo a través de Opilabird porque la odio Wow 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 Momento que todos esperamos Eres una mala persona Actualizar wow Era estudiante de Garden of Bambam 2 Oguji estabas en el juego Su historia es triste porque los niños juegan con él Ocate eso es triste No está mal Lo tiraron a la basura y lo convirtieron en bola de monstruos What? Oungji esta pelota es tan mala Vamos a tirar a la basura Ja 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 Estoy tan triste Solo quieres venganza No está mal Gracias Oungji esto va a ser difícil Dentro de ella era una chica normal Si Se asusta más que ser un robot Ella fue llamada copia Chucky de Val What? Wow muñecas bonitas Espera es una copia de Chucky la muñeca Oh my god Bra no me la llevo Eww ¿Por qué mataste a esta niña? Ella fue intimidada en la escuela Así que creo millones de sus clones bajo la escuela ¿Qué quieres de mí? Ja 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 Pareces un muñequito noob Me vengaré Megan los mataremos I am a Jukmen raro pero no malo Bailaba un baile raro con Skididi y Wensa Bra lo siento Megan pero tú mueres Actualizar Las últimas tres personas a juzgar Lo usaban en clase como objeto para aprender Niños aprendamos a contar Uno Dos Cuatro Y seis Estaba resolviendo todos los problemas matemáticos del mundo Nice Bueno Los niños se olvidaron de él cuando se hicieron mayores y se puso súper enfadado Soy demasiado viejo para contar bra Ir a la basura No ¿Estás seguro de eso? Jukmen Ok hermano eres bueno para mí Ven Actualizar Siguiente Él estaba destruyendo el group juven pisando edificios Esto es Ohio TV y te estamos mostrando día de la vida en Ohio Esto es normal en Ohio Esto también Se enamoró de una chica normal y se casaron Es dulce Vamos Bye El último Cabeza engendrada o no te odio Adiós Bien Eso es todo Actualizar Wow ves mi cara en la vida real Bien chicos Salgamos Y adiós Calle normal en Ohio